Hoy, 4 de agosto, el director general del IMSS, Zoe Robledo, señaló en sus redes sociales que este año la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, máxima presea que otorga el Estado mexicano a sus conacionales, será entregada a personal de salud que atiende pacientes con COVID-19. Por ello, el Consejo de la Condecoración Miguel Hidalgo, donde participan las y los titulares de Gobernación, Cultura y Educación Pública, así como el sector salud, y la senadora Mónica Fernández, sesionó de manera virtual para evaluar los lineamientos de la convocatoria y conocer las propuestas de diseño e imagen por parte de artistas mexicanos. Más tarde, el maestro Zoe Robledo firmó como testigo de honor el Convenio entre el Seguro Social y Hospitales Privados de Nuevo León, con el cual las y los derechohabientes de la entidad podrán ser atendidos en unidades médicas del sector privado por nueve padecimientos quirúrgicos y clínicos, como cáncer de mama y cérvico uterino, diabetes, hipertensión y enfermedades de la columna vertebral. Firmaron este acuerdo la representante del IMSS Nuevo León, Carla Guadalupe López López, el presidente del Consorcio de Hospitales Privados, Humberto Javier Potes González, y el presidente de la Asociación de Hospitales Privados, Mario González Ulloa. Para aumentar las reservas de sangre que han disminuido a causa de la pandemia por COVID-19, el Seguro Social continúa con la jornada de donaciones itinerantes. El titular de la Oficina de Representación del IMSS en el sur de la Ciudad de México, doctor Federico Héctor Marín Martínez, llamó a la población a donar de manera altruista y solidaria para el beneficio de pacientes que requieren de estas donaciones. De las 8.30 a las 13 horas, trabajadoras y trabajadores del instituto y población en general acudieron a este llamado altruista y se invita a que más personas acudan mañana miércoles, en dicho horario, al módulo de donación instalado en el octavo piso del edificio ubicado en Insurgente Sur, 1960, Colonia, Florida, Alcaldía Álvaro Obregón. La promoción de la lactancia materna es uno de los pilares de los programas que el IMSS realiza de manera permanente en las unidades médicas. En el contexto de la actual emergencia sanitaria, la difusión se reforzó en redes sociales, donde se realizan conferencias, pláticas y cursos en línea, además de asesoría y capacitación a distancia a mujeres en periodo gestante, padres y familiares. Una de estas actividades es el ciclo de cursos en línea que se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto, con la participación de especialistas en los diversos temas acerca de la lactancia materna, a partir de las 10 horas. Hoy se presentó el tema Estrategias de promoción de la lactancia materna ante COVID-19 y mañana la doctora Beatriz Pérez Antonio abordará las alternativas cuando el bebé no puede acceder a la leche materna. No faltes. Gobierno de México